¡Vamos a ver! ¡Belly Sander! ¡Vamos a los Líbanes! Soy en los lamentos, hay una corte Soy en los lamentos, hay una corte Tatico llorando, porque yo estoy de su nena Tatico llorando, hay otro de su nena Ay, oh, porque yo estoy de su nena Ay, oh, porque yo estoy de su nena ¡Sópera! ¡Juáralo, Freddy! ¡Échalo, Peña, Peña! ¡Ay, hombre! ¡Wilby! Dice la fragancia y la reyelta Dice la fragancia y la reyelta Llora tú por mí, que ya yo doyera Llora tú por mí, ay, que ya yo no lloro Ay, oh, porque ya yo no lloro Ay, oh, porque ya yo no lloro ¡Vámonos! ¡Fámonos! 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 ¿Qué es lo que quieren mojo? ¿Dónde están, Nadori? ¡Aferro! ¡Pita, oye! ¡Fámonos! 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 ¡Avencillo! ¡Brellalo! ¡Brellalo, Braulio! ¡Dulce! ¡El prodigio, mami! ¡El amarillo! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brellalo! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brellalo, Braulio! ¡Brenthan! ¡Brellalo, Braulio! ¡Gracias!